Hola que tal muchachos, como están? Yo soy Alejandro. Yo soy Frank. Y nosotros somos... Leyenda Z. ¿Qué pasa? El día de hoy hay... ¡Summons! No deberían de seguir. Es correcto, va a haber mucho más summons. Muchos, muchos más summons. Vamos a ver qué tal. Me va. Frank va a hacer al final unos tickets. Yo voy a hacer tres tantas de esta cosa. Porque enfermo. Y, pues bueno. Esperemos que me salga algo. Pongan, por favor, en los comentarios ¿Qué creen que me va a salir? Y empezamos con un maravilloso Yamcha. Con un maldito Yamcha. Super Saiyajin 2. Super Saiyajin 3. Eso no significa absolutamente nada. Eso no garantiza nada, no. ¡No! Es correcto, güey. Entonces tiré 30 piedras. Literal, ahora sí tiré 30 piedras. Tiraste. A la basura. Ah, mira. Bueno, el Vegeta de intelecto. El Blue. Ya lo tengo Rainbow. Pero va a venir su Extreme, ¿sí? Así es. Entonces me sirve de algo. Nomás hay que hacer la wey en ese wey. Y el Vegeta Super Saiyajin 3 de GT. Ah, órale. Ok. Mira, esa carta se hace mucho, mucho, ¿no la veía? A ver, vamos al segundo. Vamos al segundo. Hacenme toda la suerte, muchachos. Todo. Vamos al segundo. Krillin con Picoro. Ese es mi combo. ¿Ese es tu combo? Ese es mi combo por excelencia. Krillin con Picoro. Y a ver, ruptura de pantalla. Solo una. Entonces. Se rompió la pantalla. No sabemos, solo una, solo una. Igualito más es un Somontrol. No. A ver, está Nappa con Android 17. Neku. Chichi. Eso se me... Esta. Culiza. No mames, Culiza. Wow. Ah, huevo que sí. A ver, pues va el tercero. De piedras, luego va el gratis. El gratis. Esperemos que no se tapó. Ok, Android 17 con Goten. Ok. Gran combo. No debí de haber hecho esto, Frank. No, creo que no. Te hubieras quedado con los tickets. No, no, no debí de haber hecho esto. La pandemia me ha hecho daño. Güey, es que después del Super Summon que sacaste ayer, honestamente, después de eso, ¿qué pedo, güey? Sí, sí, no puedo pedir mucho, ¿verdad? O sea, en el mismo Summon 2. Si hicieras una colaboración con Yamato, me saldría todo, güey. Ah, ok, bueno. La West Supreme Kai. Ah, ya. La Tech, ¿no? Me sirve todavía, le puedo abrir su tercer camino. Ah, no, la otra, la Agility. Ajá, justo. Ajá, justo la Agilidad. Es que se cortó el test de Agilidad. Va el último, va el último. Y va Vegeta, Vegeta con... A ver, vamos a ver. Ok, no se van a fusionar. No, maldita sea. Super Saiyajin 3. Super Saiyajin 3 con título de Rainbow. Puede ser algo. Puede todavía ser algo, pero no... Vegeta, Super Saiyajin 2. No lo sé. Vegeta, Super Saiyajin 2. Ah, Krilin. Krilin. Siete, chingón. No, no, no. Dabura. No, mameluta. ¿El nuevo Dabura o no? Ok, Majin Vegeta. No, no, no. Majin Vegeta de Tech. Creo que ya sé cuál es ese. Así es. Pues vamos con los tickets, a ver. Venga, los tickets se tienen que salir. Así que en la brevedad de lo posible con esto. Pues a ver si sí. Venga, venga. Son nueve, no diez, tristemente. ¡Ah! Tanta animación. Debería haber. Debería haber de alguna manera. Deberías poder. Y hacernos los tickets a la vez. Estoy de acuerdo. Está de la fregada eso. Tío, se llama Multisummon, pero no quiero juntar diez. Igual tengo nueve y solo quiero nueve. Es un poquito como en Seiya, ¿no? Que si tienes siete, puedes tirar los siete de madrazo. Correcto. Sí, sí. Eso estaría bien. Oye, ¿cómo? A ver, cambiando un poco el tema. Lo que pasa en estos tickets. A menos que salga una animación. ¿Cómo vas con Seiya? Cuéntanos. Bien, pues ahorita estoy haciendo summons para Orfeo, pero estoy haciendo diez diarios. No voy a aventar más, la verdad. Estoy ahorrando mis gemas justo para el gatito, para ya poder tener el extra que se necesita. Y, pues de hecho ahí en mi legión, me cambió una legión un poquito más organizada y más chingona. Ahorita andamos viendo justo el cambio de nombre porque querían ahí hacerlo. Y, pues también he estado subiendo de nivel en el PvP, en el Galactic Duel. Y ahorita ando en Platino 2, ya a punto de pasar a Platino 1 y yo esperaría esta semana ya llegar a Diamante. A ver qué tal. Subió a mis personajes de... Ok, ahora sí que... Ah, no mames. ¿Qué pasó? Me salió Dabura. ¡Borale! Ese güey creo que está chingón. Creo que sí. Creo que ese güey está chingón. Eso me da gusto. A huevo, a huevo, a huevo. ¿Cuántos te quedan? A huevo. Bueno, mínimo, mínimo. Me quedan tres tickets nada más. Ok. Nada más, nada más. Pero, este... Ok, pues podemos hacer el showcase. No he visto nada de esta idea. Sí he visto las animaciones, de hecho. Y están chidas. La neta sí están... Están bien chingones. Y este... ¿Qué más? Te escupen, ¿no? Te haces piedra. No se ataque, entonces sí. A ver, vamos a ver. Justo, sí. Pues mira. La verdad, la verdad, no tengo idea. Para empezar es líder de Majin Buu Saga de 120. Lo cual está chingón. Su super ataque... Alza la defensa. Y al enemigo le baja la defensa muy cabrón. Ok. Y su pasivo dice ataque y defensa más 120. Chance medio de estonear al enemigo. Por dos turnos. Y... Le da aquí más dos de ataque y defensa 30% a tus aliados extreme de Majin Buu Saga. Está bastante bien. Está muy bien, ¿no? Ya va a volver Majin Buu a... Sí, entonces está chido. Pues ya acabé. Ya acabaste. Pero bueno, muchachos. Ahora sí que esta fue una porquería. De somos mínimos salió el Dabura. Así como de Consuela. Por lo menos. Pero no salió algo bueno en realidad. Pero si les gustó el mínimo ver cómo gasté piedras a la idiota. Denle like, por favor. Suscríbanse y compartan. Así es. Por favor. No dejan de seguirnos en redes sociales. No dejan de darse la vuelta por Twitch. No dejan de comentar. De poner la campanita. Para que les avise cada vez que ponemos videos. Y... Pues muchas gracias por todo, chicos. Que estén muy bien. Sigan tocanando. Y como siempre... ¡Ahorren piedras! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!